El director del Colegio Seminario San Pedro Claver se pronunció sobre las afectaciones ocasionadas en la tarde-noche del pasado 5 de mayo por un grupo minoritario de manifestantes con acciones violentas apartadas a las que realizaban pacíficamente los jóvenes barranqueños en el sector de obras públicas. Muy lamentable los hechos de ayer, la estructura del seminario en su parte de ingresos, sus muros, sus vallas, su entrada principal se vieron afectados por los jóvenes que estaban protestando ayer sobre la venida al frente del seminario, sufriendo pues grandes afectaciones, ante todo pues como iglesia y como colegio tenemos que manifestar que no estamos en contra de la protesta social, apoyamos y acompañamos los justos reclamos de la población. La institución no sufrió daños internos y los padres de familia junto con estudiantes se han unido para levantar el muro del claustro académico. También tenemos que decir que no es la mejor manera a través de la violencia reclamar nuestros derechos, entonces si nos vimos tremendamente afectados, siempre con miedo y con temor las personas que estaban aquí ayer, pero gracias a Dios pues no fue a mayores, la institución en su interior no revistió ninguna afectación, Gracias a Dios todo fue en los muros adyacentes de seguridad en la avenida principal, en la parte del ingreso. Hasta el momento no se conoce el costo económico de los daños.